La juez Shirley Becerra defiende el fallo por el que se absolvió a uno de los procesados por el caso Manada. Asegura que su decisión estuvo enmarcada en las leyes. Y como todos los jueces tenemos denuncias, pero esas denuncias no han sido comprobadas jamás, porque los jueces no somos moneda de oro. Si fuéramos moneda de oro, daríamos gusto y contento a todas las partes, pero no lo somos. Tenemos que impartar justicia y desgraciadamente siempre hay uno que gana y hay otro que no pudo demostrar. No hablemos de perdedor. Y eso es lo que ha pasado en este caso. El Ministerio Público no hizo lo que tenía que hacer correctamente. Dicen que no sé cuántas pruebas presentaron, pero solo han ido a declarar no más de 15 personas. Entre esos testigos del adolescente, peritos que ellos también han utilizado, han presentado.